¡Suscríbete al canal! de que estuvieras en AAA por fechas mi acercamiento siempre fue totalmente con Conan yo no tuve nunca acercamiento con directivos, con Dorian, con nadie con nadie más que con Conan y fue solamente por fechas y pues se hizo una prueba hubo un tiempo, no sé si recuerdas, en AAA que en cada función de televisión metían una primer lucha de gente independiente empezó una temporada así y ahí me tocó con Astrolux contra Lático y Toxin también, si pueden verla, una lucha muy muy buena y yo creo que era tanta la entrega que tenemos nosotros y que tenemos un estilo todavía un poco diferente a lo que era AAA, porque ahorita yo creo que AAA ya tiene un estilo pues tiene mucho talento que sale con todo que sale al estilo que se está viendo en cualquier parte del mundo un nivel muy alto pero pues imagínate en la primera siendo de todo la gente esa vez arrojó dinero y lo que yo he sabido también en las otras funciones todas las primeras se estaban acostumbrando a que las primeras eran un boom entonces en ese tiempo si nos querían firmar pero yo por temas de la universidad pues no podía ir con la forma en la que ellos trabajan entonces decidió que iba a estar trabajando nada más por fechas y fíjate yo desde esa lucha tuve otras dos en televisión y la siguiente fue triple manía y después de eso tuve a lo mucho otras tres cuatro apariciones y volví a estar en la otra triple manía después de triple manía regia aunque he tenido un paso corto por triple A han sido funciones siempre televisadas y en eventos grandes así que pues yo creo que se le va igual el esfuerzo de educación que le ponemos pero el que no haya firmado igual fue mucho por eso yo no podía estar al 100 con la forma en que trabaja triple A y por eso solamente fue por fechas y pues entiendo perfectamente que alguien que no esté firmado no puede estar en todas las funciones y que se le dé más pues tiempo a gente que el tiene firmado así que pues yo cuando se puede más que encantado de trabajar con ellos no y si has dejado un grato sabor de boca y la gente el público queda satisfecho con las luchas en las que participas es entendible y es muy lógico que triple A cuando tú ya te desocupes de tus deberes este de universidad te van a decir ya puedes estar con nosotros y me imagino que justoso vas a decir que sí claro yo tengo una comunicación muy buena con Conan un señorón un tipazo la verdad es que siempre se ha portado muy bien con su servidor así que igual tengo mucho agradecimiento por las oportunidades que se me han brindado y pues no podemos saber lo que pase mañana pero yo encantado si se puede trabajar aparte de de lo de de lo de triple A se habló se habló o no sé si fueron nada más especulaciones de All Elite Wrestling All Elite Wrestling híjole un proyecto que que bien bien grande que que se nos vino a parar mira yo lo que te puedo decir es que si hubo acercamiento que si hubo un una tensión por parte de la empresa pero pues ahorita estamos en un pausa no te puedo de asegurar nada pero si si se tuvo acercamiento pero no quitamos el dedo del reloj en cualquier momento se puede dar un boom así es y me imagino que eso es al pasar ese tipo de ofertas ese tipo de de acercamientos triple A OLELIN este pasa por tu cabeza bueno estoy haciendo bien las cosas este voy por el camino correcto si tengo que mejorar en algo lógico que que pues lo iré lo iré componiendo porque créeme que este pues no a cualquier luchador y sin hacer menos a los demás compañeros a los demás luchadores pues no es algo que suceda todos los días vayas exactamente las oportunidades se presentan tú no sabes si van a volver a presentarse así que cada oportunidad que he tenido la he aprovechado y antes de salir siempre es recordar porque estoy ahí que me lo merezco porque porque lo he trabajado porque es un sueño que por el que he luchado así que siempre siempre afronto las oportunidades así así que yo creo que se han aprovechado bien porque pues el trabajo fuerte hace hace mucho ruido ¿no? y se ve reflejado en donde nos estamos parando así que pues sí este año como a todos me frenó muchos proyectos pero pues por algo así que es seguir trabajando es seguir mejorando y a seguir con el nivel que se estaba manejando así que Gracias por ver el video.